Ahora, segunda finalista en la categoría Baby. Segunda finalista de Missing Models Venezuela 2018 es... Amazonas, Sara Mendes. Ahí, ¿dónde está la gente de Amazonas? Primera finalista en la categoría Baby de Missing Models Venezuela 2018. La primera finalista es... Vargas, Dona Yerrodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Baby Vargas! ¡Gracias! Por este título de la segunda finalista. ¡Gracias! 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 Venezuela, son dos Ok, están en escena Robert Rivas y Darwin Guerra El aplauso A los organizadores del evento David Don't Modes, Venezuela Ok, porque quedan dos Solamente dos Ok, van al centro del escenario Muy bien Está Baby Don't Modes Venezuela 2018 Y está Baby Don't Modes Venezuela 2018 Voy a nombrar a Baby Don't Modes Cuando nombra a Baby Don't Modes Automáticamente ustedes van a saber Quien es la Baby Don't Modes Venezuela 2018 Y Baby Don't Modes Es Baby Don't Modes Baby Aranjoa Natli Papari Es decir, que Comunicada en Venezuela 2018 Es En el discurso Marital Anabella Venezela Ay, Anabella Venezela Ay, Anabella Venezela ¡Muchas felicidades! ¡Ahora continuamos con la categoría mini! ¡Esperando los resultados! ¡Ahora continuamos! ¡Ahora continuamos! Tercero finalista del Mini Models Venezuela 2018 es... ¡Mineragua, Nathalie La Silva! ¡Mineragua, Nathalie La Silva! ¡Mineragua, Nathalie La Silva! Segunda finalista. ¡Felicidades, Maragua! ¡Ahora la segunda finalista del Mini! ¡Moderció Venezuela 2018 es... ¡Tachira Samantha Católico! ¡Gracias! Primera finalista del Mini Modas Venezuela es... Vargas, Victoria Castillo. Felicitaciones a Vargas. Quedan dos. Muy bien, muy bien. Vargas y Distrito Capital. Ajá, ya va. No he dicho nada aún. Se soman de la mano. Hay dos. Mini Top Models Venezuela y Mini Models Venezuela. Cuando yo diga Mini Top Models, ustedes ya saben quién es la ganadora de Mini Models Venezuela 2018. Mini Top Models 2018 es... Mini Cuarico. Mini Cuarico. Mini Cuarico. Mariel Caballero. El equipo de la canción en 2018 es Mini Distrito Capital, Natalia Agnesti. Mariel Caballero. Para el equipo de la canción en 2018. Mariel Caballero. Mariel Caballero. Alguien. Mariel Caballero. Mariel Caballero. Mariel Caballero. Categoría Pretín Segunda finalista, primera finalista Pretín Top Models Y Pretín Models Venezuela 2018 Comenzamos con la segunda finalista Segunda finalista Es para Pretín, Distrito Capital, Andrea Ramírez ¡Bravo! Continuamos con la primera finalista En la categoría Pretín Models Venezuela 2018 Es Pretín Carabobo YG Lee Quedan solo dos Vargas y Bolívar En el escenario Madri Guerra Están su banda y su corona Ok Pretín Models No, Pretín Top Models Ok 2018 es Pretín Top Models Es Bolívar El carácter está mucho Recibo de la Pretín Models Una sola de 2018 es Pretín Models Oli Fernández ¡Bien! 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 Felicidades a Andrea Ramírez, a Juan Filín, a Camis Castillo y a Emi Hernández, la nueva práctica de Venezuela 2018. Felicitaciones. Felicitaciones.